Música Buenas tardes, bienvenidos a esta presentación de un nuevo libro del doctor Fernando Lolas que sigue la línea de aquel que algunos años conocimos como Colectana de Andrenio y que ahora se llama Nuevas Cavilaciones de Andrenio sobre estos grandes personajes, ¿no es cierto?, de Baltasar Gracián que son Andrenio y Critilo. Vamos a partir inmediatamente con nuestro primer invitado que va a hacer su presentación de este libro que está a mi izquierda, que es el señor Juan Pablo Cárdenas Esquella profesor titular de la Comunicación e Imagen Senabón Universitario y director de la Radio Universidad de Chile y su diario electrónico, radio.uchile.cl El profesor Cárdenas en el año 2005 recibió el Premio Nacional de Periodismo y antes de ello la Pluma de Oro de la Libertad, otorgada por la Federación Mundial de la Prensa. También el Premio Latinoamericano de Periodismo en México y la Distinción Héroes de la Libertad de Prensa, otorgado este por la Federación Internacional de Periodistas en Viena. Además de otras distinciones como el Premio Alejandro Silva de la Fuente, otorgado en 2011 por la Academia Chilena de la Lengua. Ha sido director de las revistas Debate Universitario, Análisis y Los Tiempos, así como del diario electrónico Primera Línea. Es autor de más de 10 libros de periodismo y crónicas. Dejo con ustedes al profesor Juan Pablo Cárdenas. Bueno, muchas gracias. La verdad que con tanta postregación en la presentación de este libro lo leí de nuevo. Y lo que no acostumbro a hacer muy seguido, la verdad que valoré en este caso lo que es leer un libro por segunda vez. Y quedaré entusiasmado incluso para leerlo en más oportunidades todavía porque, aunque se trata de una serie de textos relativamente breves, magníficamente bien escritos, bueno, tiene un contenido enorme que es lo que yo quisiera rescatar en esta presentación. Un libro, bueno, de un autor que tiene, yo diría que es una de las trayectorias académicas más brillantes en la Universidad de Chile. Porque esto de combinar la medicina con la historia, con la ética, con tantas otras disciplinas, realmente es asombroso en este autor. Y desde luego que toda esa experiencia y ese bagaje cultural queda muy bien plasmado en esta publicación que celebro. Bajo el seudónimo de Andrenio, el doctor Lola toma libertad para expresar, para referirse a muchas cuestiones que son de la vida cotidiana. Yo les contaba afuera que vengo de un almuerzo con exalumnos de mi colegio, yo preocupado en la presentación que tendría que hacer de este libro ahora en la tarde, y empecé a dar cuenta de que lo que se conversaba a cada rato surgían temas que estaban expresados en este libro. Y dije, vaya, qué interesante porque cuando uno está con la idea del libro en la cabeza para poder presentarlo, para poder destacarlo, bueno, de ahí mismo había gente que hacía reflexiones y me dan ganas de decirle a todos, miren, vayan y compren el libro del doctor Lola, porque entre ellos había varios médicos también de la Universidad de Chile que seguramente conocían, por supuesto, al doctor Lola. Con lo que quiero decir es que se trata de un libro en que se aborda con profundidad ciertos aspectos que son, bueno, muy atingentes a la vida cotidiana que todos vivimos. El doctor Lola hace un verdadero culto a la ironía, al sarcasmo, para expresar lo que él piensa. Donde todo es posible decirse, dice, si está bien dicho. Es una cuestión muy profunda que tiene que ver mucho con lo que nosotros los periodistas siempre estamos preocupados de esto de que es más importante, si el mensaje o la forma en que se dicen las cosas. Y claro, el doctor Lola piensa que uno puede tener licencia para decir muchas cosas siempre que las exprese en forma adecuada. Se me pasó decir, observar que este es un libro cuyo prólogo también resulta interesante, porque Álvaro Quezada también ahí nos hace una reflexión que a mí me significó muchísimo, en términos de que la realidad es lo que se nos informa de ella. Algo tan importante cuando uno ve, bueno, los historiadores sobre todo, como se pueden dar versiones de acontecimientos, de fenómenos en el mundo, que son versiones, pero de lo que haya resultado efectivamente, la historia probablemente termina muy deformada. Y claro, como periodistas sabemos, y Álvaro parece que lo intuye muy bien, de que en realidad lo que se dice de la realidad es lo que perdura y queda, aunque ésta muchas veces se desfigure. Por eso es que la ética pasa a ser una tarea tan fundamental en quienes escribimos. Este culto a la ironía y el sarcasmo, que Fernando Lola lo trabaja maravillosamente bien, escribiendo siempre la concepción que tiene el autor respecto de la condición humana. Cuando nos advierte, por ejemplo, que, bueno, somos la única especie animal que usa la violencia solo para juzgar, y mata por razones y no por necesidades. Algo que, por ahí se dice, que me dejó también meditando, especialmente a propósito de lo que está aconteciendo hoy, como que el ser humano se juzga, mata por razones, es decir, lo increíble, y no por necesidades como lo hace el resto de las especies animales. Y en la aceptación también, y ahí recoge una observación del profesor Abraham Santibáñez, que la conciencia moral no siempre se concilia con el derecho, no siempre son coincidentes con el derecho. Bien, escribe, como digo, con sarcasmo, con ironía, en la valoración que el autor hace del humor y de la risa, como un antídoto, dice, contra el miedo, y como una forma de expresión o resistencia de los oprimidos y los débiles. Otro profundo concepto que, en realidad, nunca me había tenido a pensar. Claro, claro, y después uno, entonces, se da cuenta que en los periodos de incertidumbre, en los países cuando surge el chiste, la broma, cuando uno se sabe bien qué va a pasar con un gobierno, con un proceso, es que entonces surge esta necesidad de las personas en resistir de alguna forma la incertidumbre, no es cierto, con el humor y la risa. En la certeza convicción, bueno, que tiene el doctor Lola, a propósito de lo que dije recién, que la guerra, desgraciadamente, es la única actividad humana que se mantiene constante en toda nuestra existencia, cosa que vi con horror, pero me sometí a la realidad que hoy día estamos enfrentados en el mundo, de nuevo, de una virtual tercera guerra mundial, porque también se definen las guerras con la primera, la segunda, pero lo cierto es que tenemos razones perfectamente plausibles para pensar que estamos viviendo ya una tercera guerra mundial, que tendrá otras características, pero que señalará, bueno, esta constante en la condición humana de tener que hacer siempre la guerra. Como dice el doctor Lola, acudiendo a Rostán, que dice que en cada recién nacido habita un coromañón, algo que me dejó profundamente inquieto, porque acabo de celebrar el nacimiento de un nieto que se ve hermoso, precioso, tierno, en su cuna, y no he podido separarme de esta observación de que en cada ser un niño habita un recién nacido, un cromañón, que pueda transformarse, desde luego entonces, en un verdadero monstruo. Bueno, en la advertencia sigo del doctor Lola, de que quien calla se hace cargo, o dueño de su silencio, y el que habla se convierte en un esclavo de sus palabras. Otra aseveración que me ha causado mucha reflexión, en la convicción finalmente de que las mayorías no siempre tienen la razón. Lo cierto es que hay que atreverse para decir esto, en tiempos en que se reivindica, por ejemplo, a la democracia como el mejor régimen, el régimen más perfecto, vaya que es importante advertir siempre que, no siempre, las mayorías tienen la razón, que pueden equivocarse. Bueno, y la historia, como lo saben los historiadores presentes, está lleno de decisiones tomadas, se supone, mayoritariamente con un entusiasmo brutal por los pueblos, que han resultado, en definitiva, trágicas para la humanidad. En la idea que también nos expresa el doctor Lola a través de sus reflexiones, de sus cavilaciones, que el trabajo intelectual es el que se realiza en el trabajo mismo, y no por el aplauso, la popularidad o el prestigio. Este, asumiendo expresiones del propio Andrés Bello, fundador de nuestra universidad. Y, claro, agrego, y también lo tomo de este texto, de que las ideas, las ideas, más bien la idea de que la memoria, especialmente la colectiva, es una forma de invención. Todas cuestiones que, perdóneme usted, lo asumo como periodista, escuchando términos que se están repitiendo todos los días. La memoria colectiva, la memoria colectiva. Bueno, la memoria colectiva puede ser una gran invención. La creencia de, está construido, por ejemplo, nuestras relaciones vecinales, están construidas con la idea colectiva, que los chilenos creen respecto a lo que son nuestros límites fronteras, la idea colectiva que se tiene sobre los bolivianos, sobre los peruanos y otros. Vaya que es importante que se nos advierta también de que la memoria colectiva, bueno, es una forma, puede ser una forma de invención. Se trata, estimados amigos, de un libro, sobre todo libre, yo diría libre. El doctor Lola dice lo que se le antoja, y lo dice con propiedad, con talento, como miembro que es de la Academia Chilena de la Lengua, que hace mérito en este libro su integración a esta academia. Es un libro irreverente. Todo lo que se plantea, cada una de las cavilaciones son muy irreverentes, algunas, o casi todas, y desafiantes intelectualmente, porque lo cierto es que nos incitan a repasar este libro, que es lo que me pasó a mí como experiencia, agradeciendo que la editorial se haya demorado la presentación de este libro. Lo cierto es que yo disfruté la posibilidad de leerlo de nuevo, y darme cuenta de que es un libro que puede merecer una segunda y una tercera lectura perfectamente. Temas, temas de la actualidad que están bien desarrollados por el doctor Lolas. En materia educacional, la cavilación que habla, bueno, de que la educación en definitiva no es lo mismo que la instrucción, y que ni la familia por sí misma, ni el colegio donde estudie, ni el entorno social donde viva, bueno, pueden ser determinantes en nuestra formación, en nuestra educación, que se trata, bueno, de experiencias o de confluencias distintas. La observación que nos hace, por ejemplo, de que nuestro destino está, de alguna forma, dispuesto, o muy dispuesto, o demasiado dispuesto por esta lotería genética, por nuestra estructura genética, más que mucho a otros factores, anotando el caso tan contundente de Winston Churchill, que, bueno, incluso contradice todas las advertencias que nos hace la medicina, porque se trata de un personaje que fue profundamente sedentario, de un personaje que no paró de fumar durante toda su vida, y de beber incluso cuando estaba reposando en la cama, en la noche. Y, sin embargo, este sedentario fumador y bebedor se convirtió en los personajes más notables de la humanidad, y tuvo una larga vida. Con lo cual, bueno, muchas veces uno comprueba también que las personas más rigurosas pueden tener una vida más corta, más dificultosa que los holgazanes, completo. Y entonces, qué bueno que un médico, un científico, nos advierta esta situación, como consuelo a los que a veces nos excedemos en alguna, no sé, cierta práctica. Pero, bueno, una observación muy lúcia que le podría hacer fuerza a tanta gente que anda preocupada, ¿no es cierto?, de corregir su vida, moldarla, a lo que todos los días, a ese terrorismo que nos imparte por la televisión en todas partes, en circunstancias que nuestro código genético, o nuestra lotería genética, como lo llama el doctor Lola, parece ser más determinante en lo que nos ocurra. Particularmente interesante me pareció toda esta referencia que hace él a esta confusión entre el sexo y el género, y la forma en que esto tomaba presión en las palabras, en las expresiones hoy día, y que el doctor Lola caricaturiza también, incluso habla de terrorismo lingüístico, cuando el presidente de Venezuela, en un discurso, imagino yo, habló de millones y millones de personas, en una exageración evidente de lo que está ocurriendo, que se ha hecho tan antipático, cuando uno incluso participa en presentaciones como esta, que se alargan por esta necesidad de referirse a los dos géneros, ¿no es cierto?, con las palabras que empleamos. Bueno, otra observación importante que me llamó la atención, y me dejó también meditando mucho, esto de que las naciones no son producto de una raza, o de un idioma común, o de un territorio compartido, sino, bueno, de un proyecto compartido, más bien. La nación es un proyecto, me importó muchísimo esta observación del doctor Lola. Claro, uno hasta le ha enseñado que la nación está constituida por los otros tres factores, pero lo del proyecto no se ponía tanto énfasis, y vaya que es importante y lucia reflexión de que las naciones son más un proyecto que otro tipo de cosas. Bueno, el libro, además, algo que a mí me encantó particularmente por el oficio que tengo de ser un redactor político, es un libro que hace, pero muy lucias reflexiones sobre la política, sobre lo que acontece diariamente. Está inspirado realmente en lo que, en el Chile que estamos viviendo, y que le llevan al doctor Lola a hacer estas cavilaciones, que yo creo que son un gran descubrimiento. No sé si puede decir sus descubrimientos, pero poco hay en los libros chilenos, libros que cultiven esta forma, ¿no es cierto? Todos sabemos lo que es la crónica, todos, bueno, sabemos lo que es el ensayo. El propio doctor Lola, en un momento, en este libro habla, ¿no es cierto?, de las características que tiene el ensayo. Pero todas estas ideas expresadas en cavilaciones a mí me parecen muy originales, provocativas y mucho más efectivas que otro tipo de discursos que se puedan materializar en los textos. Fíjense ustedes, se trata de un libro que aparentemente se ve discreto en términos de su extensión. Cada cavilación, bueno, es breve, pero yo diría que es una contundencia ejemplar que prácticamente yo a él se lo comenté alguna vez con otras publicaciones, que los libros del doctor Lola se transforman casi en libros de cabecera. Son buenos tenerlos cerca para poder repasarlos, para poder releer estas ideas que él plasma también en este libro y en todos, en general, sus publicaciones. Demostrando que, además de sus facultades científicas, de su condición de médico, de su condición de historiador, bueno, es una de las plumas más brillantes en nuestro país y por eso creo que tiene tan bien merecida su integración a la Academia Chilena de la Lengua. Me queda solo felicitar al doctor Lola por esta publicación, felicitar a Rile Editores, no es cierto que hizo el esfuerzo o hace el esfuerzo de difundir estas nuevas cavilaciones de Andrénio y agradecer la oportunidad, el olor que se me ha conferido de poder hacer estos breves comentarios. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profesor Cárdenas. Quiero presentar ahora a don Juan Antonio Mazzone del Campo. Don Juan Antonio Mazzone es poeta, ensayista, profesor y magíster en literatura. Algunos de sus poemarios son, por ejemplo, nos problemamos de muertos en el tiempo, alguien hablará por mi silencio, las horas en el tiempo, en voz alta, las siete palabras, también traducido al portugués, poemas del amor joven, por nombrar algunos de ellos. Ensayos, antologías, prólogos y textos en revistas y diarios, además de aportes bibliográficos, completan un trabajo que alcanza a cuarenta libros. El profesor Juan Antonio Mazzone es también académico de número y censor de la Academia Chilena de la Lengua. Ofrezco la palabra, entonces, a don Juan Antonio Mazzone para comentar este libro. Muchas gracias. Si miramos en torno y oímos el bullicio citadino, convendremos que es apenas concebible la existencia de personas dedicadas a cavilar con intención y profundidad en algo, como define este verbo el diccionario de la lengua española. Porque cavilar supone abstenerse de las solicitudes urgentes para ver íntimamente la fracción de realidad considerada. Hacerlo exige retraimiento y silencio. Doble desafío. Mientras el torrente cotidiano no cesa y la multiplicación de los olvidos se extiende en repertorio de lo prescindible e insignificante que abunda y abotaga. Sí, abotaga pero no alimenta. Quizás por aquello de que escribiera don Francisco de Quevedo, lo cotidiano es numeroso y feo. Fernando Lolas enfatiza en este libro más lo numeroso que lo feo cotidiano aunque también deja constancia de éste. El formato mínimo de la meditación ha tenido y tiene en Chile un elenco de buenos cultores. sin pretender exhaustividad mencionamos algunos nombres. Horacio Serrano Palma Fernando Durán Villarreal quien muchas de sus meditaciones la firmó como Androbar. Daniel de la Vega René Silva Espejo Junior Edmundo Concha todos estos nombres pretéritos. Rodrigo Figueroa Rodéricus y Fernando Lolas Andrenio para resaltar un par de ejemplos del presente. Perteneciente al género ideativo la meditación consiste en asomarse a lo inmenso o a lo que ostenta algún carácter de interés o que debería tenerlo de manera elocuente. Se trata de decir presentar y concluir un mensaje en la brevedad permitida del formato mencionado. Es por eso que estas nuevas cavilaciones de Andrenio incitan a ver más que agotan lo expuesto. Admiten la espera del pensamiento y dejan abierta la eventualidad de lo casual. Lo existente en el decurso de los tiempos se aviene más y mejor con el paso cauto y el discurrir sencillo y prolijo de la palabra dicha desde la condición del caminante. No incurren ellas este acaso estas palabras en declaraciones apodícticas aunque sí dan legítima cabida al punto de vista y la preferencia personal. Al fin y al cabo un libro como el que atendemos consiste precisamente en mostrar aspectos de lo habitual y de lo comprensible salvándolos de la domesticidad rala y del simplismo inerte y asimismo dejándolos libres de hermetismo y de enrevesamiento. Fernando Lolas se somete a los límites de un espacio breve donde explaya sus atenciones verbales. No sólo pretende y se empeña con asiduidad en esa tarea digresiva consigue dar en el blanco. Al lector alguno debiera ocultársele en este caso el acierto de decir sin titubeos hasta culminar muy pronto la incitación cabilosa en conclusiones aperturas y tareas pendientes de nosotros. Nuevas Cabilaciones de Andrenio publicado por Reel Editores avisa de frutos similares en otros libros del autor recuentos y repasos Cabilaciones de Andrenio Notas de Diario Vivir Colectánea de Andrenio Fernando Lolas médico académico de la lengua es un escritor de trayectoria cada obra suya las que tratan de medicina así también las de formato breve es fruto de reflexión y sensibilidad a propósito de tantos asuntos que no tienen satisfacción única en la solemne y necesaria biblioteca porque antes se los hace próximos en la percatación animados de frescor matinal ese ofrecimiento atento de lo vivo agudiza y alerta el interés de los lectores distingue estas meditaciones la palabra abierta servicial esclarecedora y lúcida puestos en el brete de describir lo que con cierta osadía pudiera motejarse de estrategia verbal digo que el autor presenta casos examina alguna faceta resaltante del tema en cuestión para luego agregar observaciones y llamados al lector al mismo tiempo se vale de un recurso tan didáctico como interesante alude y homologa lejanías temporales suficientes a dilucidar la trama del suceder hecha esta de vericuetos supuestos febles y vociferaciones con los que solemos quedarnos a oscuras lo cito todos suponemos que la gente es en el fondo razonable pero en realidad lo razonable se conquista con racionalidad y de eso sí que hay falta y grande ¿será posible que en medio de esta abrumadora verborrea sobre reformas sobre calidad y sobre lucros alguien hable de educación variada animadora y clara la cosecha reflexiva de Fernando Lolas ni la quejumbre ni la abundancia se yergue en opresora de los textos campea en ellos el trazo sencillo perspicaz y de implacable lógica que lleva las palmas en aseveraciones y preguntas todo lo cual despliega en tres o cuatro párrafos suficientes a insinuar una rebanada de realidad ¿qué contiene este libro? de todo un poco conducido por una indesmentible lucidez conviven en estas 154 páginas sin restricciones ni menos precios personas obras situaciones puntos de vista en torno de problemas y desafíos algunas previsibles materias específicas como pueden serlo la historia la medicina la palabra dicha y la lectura la política y la conducta humana alcanzan preferencias nada cuesta encontrar a ciertos variopintos lo cito el cambio que es lo único durable en las sociedades humanas no las ha hecho moralmente mejores desde hace milenios la verdadera clave del trabajo intelectual es que se realiza por el trabajo mismo no por el aplauso la popularidad o el prestigio coincidimos en esa cita otra revelarse no es solo un derecho es un deber y por ello exige responsabilidad dato significativo es la procedencia del seudónimo escogido Andrenio como se sabe es uno de los personajes centrales de Baltasar Gracián en la obra El Criticón Andrenio dice se dice en el prólogo encarna lo espontáneo lo primitivo y lo ingenuo pienso que estas cavilaciones tienen mucho de espontaneidad y soltura idiomática pero nada de primitivo ni de ingenuo percibo en ellas el otro personaje Critilo maestro reflexivo y guía durante el viaje emprendido a lo largo de las edades humanas cuya autoridad es invocada permanentemente en las columnas de nuestro autor un recuerdo si ustedes quieren una parte el estudioso del arte Antonio Romera español que llegara en el legendario Winnipeg firmó muchos de sus artículos con el nombre de Critilo Fernando Lolas confía en la razón pero en versión razonable no les son extraños los incesantes cambios históricos ni personales porque en ellos advierte un principio flexible de la realidad y es que no habría mutaciones ni variabilidades si éstas no hicieran pie en aquello que previamente dispone de forma habitada o de algún boceto cuando menos otra cosa diferente y ajena del todo a su concepción dinámica de lo vivo fuera fijarlas en un quietismo marmorio en acuerdo de la perspectiva y convicción adoptada por Lolas realiza un permanente llamado a considerar nuevas variantes y a afrontar las sorpresas del vivir tal convite lo extiende con serenidad firmeza a base de fina ironía y deseo esclarecedor como en la mayoría de las recolecciones semejantes a esta obra las puertas de ingreso a ella se ofrecen a partir de cualquier página ninguna obligatoriedad de leer la secuencia ofrecida pero el libro porta en sí una confirmación que desafía lo volandero y lo desechable quizás una de las razones más poderosas de que sea así corresponda al lugar que ocupa el silencio ese rumor de voz retraída y en constante movimiento donde tiene asiento el alfabeto de las inquietudes y de las alboradas lo bien dicho alcanza esa felicidad porque desata nudos ciegos la famosa sentencia de Gracián acerca de lo bueno y de lo breve tiene comprobación en esta obra leer es una experiencia interpersonal quien emprende el viaje a lo largo de las páginas de un libro literario espera hallar más de un motivo de interés que le sea ala o pivote sin embargo ese horizonte de expectativa no queda completo sino concurre la presencia tonal del escritor me parece que nuestro acto descifrador necesita de cuando menos la silueta personal de alguien capaz de entregar los frutos de una interioridad que vela mientras duermen las otras o sin percatarse estas dejan de lado tanto por ver apreciar y comprender en la obra de Fernando Lolas el mundo comparece más abordable tengo para mí en esto otro motivo de gratitud al libro y a la vigilia de Sauter muchas gracias gracias profesor Mazzone y para concluir este conjunto de intervenciones gratas y brillantes intervenciones quisiera invitar al profesor doctor Fernando Lolas cuyos antecedentes han sido mencionados ya con suficiencia o quizás no con suficiencia para que también se dirija a usted profesor bueno gracias Álvaro gracias a la benevolencia de los dos presentadores ustedes pueden pensar que vale la pena ver este libro y yo quiero decir dos cosas primero que este es el cuarto volumen de recopilación de unas columnas que se publican en un diario de la ciudad de Santiago desde el año 1998 y han sido cuatro volúmenes y este es el cuarto quiero hacer un comentario también al seudónimo Andrenio es uno de los dos personajes de la novela del criticón de Baltasar Gracián que novela que se publicó en tres partes entre 1640 y 1649 cuando él muere y que es un viaje alegórico por la primavera de la niñez el verano de la juventud el otoño de la edad adulta y el invierno de la vejez son las estaciones del año que estos dos personajes Andrenio y Critilo recorren Andrenio es un salvaje que habita en la isla de Santa Helena a la cual llega el pobre Critilo después de naufragar Critilo es un sabio que en menos de una semana le enseña a Andrenio a pensar y a hablar se parece al filósofo autodidacto del escritor árabe Abuchafara Bentofail que hace lo mismo se parece al Candide de Voltaire se parece a tantas novelas didácticas donde un sabio le enseña a un ignorante a pensar a vivir y a viajar son las tres cosas que hace entonces Andrenio representa lo espontáneo lo primitivo y Critilo quien se revela más tarde que es su padre porque lo ha concebido en la famosa Felicinda una entidad casi mitológica de la novela no se sabe sin embargo que ha sido el padre hasta el final hasta que los dos están a punto de naufragar en la isla de la inmortalidad esta isla está rodada de un mar de tinta porque todos los escritores de todos los tiempos derrocharon millones de litros de tinta para ser inmortales y al final de la novela los dos llegan al reino de vejecía donde está la reina de la vejez a ese reino dice Baltasar Gracián se entra por dos puertas una es la de los honores y la otra es la de los horrores porque y también las numerosas tentaciones que Critilo obliga Andrenio a refrenarse son aquellas como dice Baltasar Gracián casas a las que se entra con gusto pero se sale con gasto entonces son lugares a los que a Critilo permanentemente debe precaver que Andrenio no se meta en problemas en este viaje por la vida humana que algo hace tengo que decir que cuando yo cogí el seudónimo en 1998 no sabía que había sido usado por un famoso periodista español Eduardo Gómez de Vaquero periodista que fue del diario La Vanguardia de Barcelona y al cual hasta el propio Unamuno dedicó páginas muy elogiosas yo no lo sabía en esa época Google no estaba tan desarrollado como hoy por lo tanto no podía saber que Andrenio ese Andrenio que murió el año 1929 había sido una persona tan importante en las letras en el periodismo barcelonés y es interesante también porque muchas de las cosas que después leí que él escribió son cosas que a todos nos preocupan por ejemplo el Andrenio del año 20 estaba muy preocupado del afrancesamiento de la América hispana él quería prevenir este afrancesamiento que estaba de hecho los franceses habían creado el término América Latina cuando en realidad era América hispana para Andrenio y entonces una serie de cosas que descubrí que ya en esos años eran tan importantes y en el elogio que Unamuno le dedica a Andrenio resalta mucho su carácter de hombre pensante y de periodista así como Juan Pablo que en sus reflexiones cotidianas también pone frente a la gente a las paradojas del diario vivir y entonces durante todos estos años a veces una a veces dos veces por semana y a veces desde donde uno ande viajando tenía yo la obligación de enviar estas breves notas que es casi un género literario entre una especie de pequeña greguería y un ensayo mayor que es un género intermedio en el cual de lo que se trata y como lo han dicho los dos benevolentes comentaristas es de decir en breves palabras cosas que podrían decirse en varios volúmenes pero que la densidad es lo que importa y también recordando a Gracián como recordaba Juan Antonio Mazones lo bueno si breve dos veces bueno y lo malo si breve la mitad de malo esa es la segunda parte por eso es la consuelo que ustedes pueden tener que si son malos como son breves no son tan malos por lo tanto este cuarto volumen de estos breves textos a mí me complace mucho que lo hayamos podido publicar y que dos personas a las cuales aprecio mucho y ustedes que están aquí con nosotros dejando esta impronta en este video que vamos después a difundir hayamos tenido la oportunidad de hacer de esto lo que voy a decir un anglicismo un conversation piece eso es lo que es una pieza de conversación muchas gracias a todos los presentadores y a ustedes también aplausos aplausos aplausos